¿Listo? Ya. Miren, hoy es un gran día, es lunes, un inicio de semana. Primerito, ante todo, vamos a cerrar los ojitos y yo le voy a compartir y solo usted va a escuchar nada más, pero quiero que cierre los ojitos, esté calladito y solo escuche esta cancioncita ya. Ya. Listo, miren, es necesario que comencemos la semanita pidiendo a Diosito que nos cuide, que nos proteja, que sea una semana de muchas bendiciones, de cuidado, de bendición para sus papitos y que vamos a trabajar esta semana muy bien. Bien, listo, ahora sí, miren, ahorita nosotros tenemos desarrollo humano, ya vamos a ver el tema, pero le quiero decir, usted en el minuto cívico atendió, ¿no es cierto?, cuáles son las reglas en las clases. Usted ya sabe, estamos bien sentados, correctamente, cruzadito los brazos, atendiendo cuando estamos explicando la clase y cuando yo le diga, saque el cuadernito, vamos a trabajar, usted ya tiene listito según su horario, cerquita para que no se esté levantando, para que no vaya corriendo por, tiene cerquita donde usted está sus cuadernitos. Yo le dije que el día de mañana ya vamos a comenzar en los cuadernitos nuevos, tiene ahora también todo el día para preparar y tener ya los cuadernitos nuevitos, listitos para trabajar, bien bonito, ¿no es cierto?, vamos ya a trabajar y todo. No le tome lista porque mientras iba ingresando al minuto cívico, yo ya le puse la asistencia, así es que no se vaya a preocupar, vaya a decir, no, es que a mí no me tomo lista, no, mientras iba ingresando yo le iba ya poniendo su visto en su asistencia, felicitarles, madrugar, todos los lunes, no saben ustedes que ingresamos un poquito más temprano por el minuto cívico. Listo, ahora sí, levante esas manos y diga, esa pereza, hágale una bola grande, vamos a hacer desde una pequeñita, hágale, imaginemos una, ahora grande, esa pereza está grande, más grande, hágale, más grande, más grande, más grande, verá, yo ya la estoy haciendo. Ahora sí, por ahí vea si está cerquita una puertita o una ventana y se fue la pereza, pote, fuera esa pereza, dígale, no pereza, conmigo no estás, yo estoy listo para trabajar. Ya, ya, listo, verá, yo le voy ahora a contar un cuento, voy a leerle un cuento y usted va a tener mucha atención porque yo le voy a decir, tal vez yo leo un poco y le digo, a ver, siga Cristo, pero usted va a ver dónde estoy, usted ya sabe leer y usted me va a ayudar. Vamos a ver, le voy a contar un cuentito, pero le voy a compartir el cuentito, es bien bonito el cuento que le traje. A ver, déjeme eso, ya, mire, dice el cuento, el título es la hermosa luciana, mire, a ver, me voy a su trayale para que usted vea el título de dónde está, aquí está, hermosa luciana, vamos a ver, qué dice esta hermosa luciana, dice, mamá, mamá, corre, acércate a la ventana, gritó María, mire, dijo, mamá, mamá, corre, acércate a la ventana, la mamá le dijo, qué pasa, qué pasa, dijo asombrada la mamá, la madre, mira en el jardín, hay estrellas voladoras, dice, hay estrellas voladoras, la mamá le dice, hay estrellas voladoras, qué bonitas son, contestó mamá, pero no son estrellas, son luciérnagas, se suelen ver en las noches de verano, ah, no, vea, la María le dijo, mamá, mamá, ven a ver, unas estrellas están volando, y la mamá se quedó sorprendida y dice, cuando se acercó a ver, dice, ay, son tan bonitas, pero le contestó y le dijo, no, no son estrellas voladoras, son luciérnagas, vea, imagínense, son luciérnagas, vamos, a ver, espérenme un momentito, para irle bajando un poquito, para que usted pueda ver, ya, entonces, déjeme ver, ya, dice ahí, vamos, a ver, quién será que está calladito por ahí, y me ayuda, porque yo me quedé, leí, a leer, y me quedé aquí, que salía, cuando salían las luciérnagas, en las noches de verano, dice, vamos, Christopher, lea, son, desde aquí, dice, son peligrosas las luciérnagas, pinchan, pregunto María, ya, siga, 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 siga nomás abajo, no, cariño, no, son, son, nada, ya, le dijo, peligrosas, peligrosas, contestó mamá, muy bien, gracias, mijo, dice, son peligrosas las luciérnagas, le preguntó María, le dice, pican, pican, le dijo, le dijo, la mamá le dijo, no, no, no hacen nada, son muy cariñosas, le dijo, no son peligrosas, vamos, Emilio, me está levantando la mano, Emilio, lea, desde donde le señalé, María, mamá, mamá, mamá bajó al jardín, al poco ralo, poco rato, a esquina se ve bien, un poco, ya, siga, poco rato, volvió a subir, ya, siga, bajo, mamá, 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 he cogido, he cogido, he cogido una luciérnaga, y la he metido en este, tarro de cristal, siga, le voy a poner en mi cuarto, y así me alumbrará toda, toda la noche. Muy bien, gracias, hasta ahí nomás, muchas gracias, Emilio, dice, mamá, le dijo, mamá, baja, baja, al poco rato, dice, volvió a subir gritando, mamá, mamá, he recogido las, las luciérnagas, y las he metido en un tarro de cristal, les voy a poner en mi cuarto, y así me alumbrará toda la noche, dice, y le dice, voy a ponerles ahí, para que le alumbre en el cuarto, toda la noche, vamos a continuar. vamos a ver, dice acá, oh, pobre luciérnaga, ¿crees, ¿crees de verdad que le va a alumbrar? Le pregunta, ¿crees de verdad que le va a alumbrar? ¿no ves que yo? ¿que no ves que no tienen luz? Le dice así, ¿no ves que no tienen luz? Dice, ¿por qué las luciérnagas tienen luz solamente en la oscuridad? Dijo, María, apaguemos la luz y veremos, dijo mamá. Le dijo, vamos a comprobar, vamos a apagar la luz, y vamos a ver, ¿por qué la luciérnaga se rende? ¿no es cierto? Dice, la mamá apagó la luz, pero la luciérnaga del tarro, no de, no, dice, debía ni un rayo de luz, ella no mandaba ni un rayito de luz, a pesar de apagar la luz, a pesar de estar en el tarrito de cristal, no emitía, no mandaba ni un rayo de luz, dice. ¿y por qué no alumbra? preguntó María, mamá, ¿pero por qué no alumbra? si afuera, a lo que está en el patio, o están volando, si emite una luz pequeñita, chiquita, como de las estrellas, y acá en mi tarrito, ¿por qué no se quieren prender? Entonces dice, ¿y por qué no alumbra? preguntó María. Vamos a ver, ¿por qué no alumbrará? dice, ayúdeme por favor, leyendo Ismael. desde aquí. No está Ismael. Vamos a ver, entonces, Micaela, Micaela, vamos, ayúdeme leyendo, mamita. ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿es esto triste? ¿y se siente? ¿siente? ¿cómo le sentirías tú si te encerraron? Gracias, mija, hasta ahí nada más. Hasta ahí, gracias, mija. Dice, me sale bien porque casi no veo nada. Ya, mija, ya, ya les voy a hacer más grandecito para que puedan ver, ya. Dice, ¿por qué está triste y se siente prisionera? ¿cómo? ¿se siente? ¿cómo te sentirías? ¿cómo usted se sentiría si le cogen y le ponen encerrado? Entonces le dice, ¿cómo te sentirías tú si te sientes prisionera? Vamos, Alan Zucchillo, me está levantando la mano. Siga. Siga la lectura, Alan. María, vamos. Alan Zucchillo, está levantando la mano. Continúe. Alan. Alan, papito, como que el micrófono no le escuchamos. No se escucha su micrófono. Prendale. Está prendido. Ya. Vamos. Pero no le escuchamos, hijo. Ya, no importa. Vamos, yo le ayudo. Para que en la otra le haga la letra más grandecita, le voy a poner un zoom para que se le más grande y usted pueda ver. María comprendió que debía soltar a la Luciana. María dijo, no, no le puedo tener encerrada a mi pobre Luciana. dice, se fue a la ventana, abrió el frasco, la Luciana salió volando, dejando un rostro hermoso de luz. Vea, le dejó, ¿no es cierto? Ella salió y se prendió y se fue feliz. Mir, entonces María conoció, vio de noche y dijo, ay, no vuelan las estrellas, hay estrellas voladoras y la mamá le hizo entender, le dijo que eran unas pequeñas Lucianadas, pero ella quería llevarle a qué, a qué le quería llevar al cuarto, para que le alumbre, ¿no es cierto? pero no, no querían, las Lucianadas encerradas no, estaban felices. Y esto, mire, ahora, a ver, vamos a ver, vamos a ver con Sebastián Briceño, cuénteme, ¿qué María? Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué leímos? A ver, cuénteme, ¿qué entendió usted? Que una niña encontró unas Lucianadas que parecían estrellas. Ya, muy bien. Que parecían estrellitas, ¿no es cierto? Pero no eran, ¿no? ¿Y la mamá qué le dijo? Que eran Lucianadas. Ya, que eran Lucianadas. Ella estaba asustada en la ventana y dijo, unas estrellas, pero la mamá le dijo, no, son unas hermosas Lucianadas y ellas brillarán en el día o solo en la noche, Yair Cabrera. En la noche. En la noche. Y María, ¿qué hizo? Les fue, les cogió, ¿en qué, en dónde les puso Aaron Hacomi, ¿en dónde les puso? Aaron. Un frasco. Ten un frasco, ¿no es cierto? Muy bien. Y la mamá le dijo, ¿te sentirías bien si te sientes? Te tienen encerrada. Entonces, no. ¿Y qué hizo María? ¿Qué hizo María? Aaron mismo, ¿qué hizo María cuando la mamá le dijo, te gusta? Te gusta. Exacto. Dijo, no, mejor me voy a la ventana, no quieren alumbrar. Pero María, ¿qué quería hacer? Teresa tenía la idea que al tener el frasco en su cuarto y encerradas en la noche iban a alumbrarle su cuarto. Pero las luciérnagas no se prendían y todo. Entonces, ella dijo, ¿qué pasa que no me alumbra? Y mejor prefirió. La mamá le dijo, no, ¿te gustaría estar encerrada en el cuarto? No, no es cierto. A nadie le gusta que le dejen encerrada y peor en un espacio chiquitito, pero un rasquito. nosotros necesitamos estar amplios, con libertad. Entonces, se fueron las luciérnagas. ¿Y qué pasó cuando las luciérnagas ya salieron volando por la ventana? Matías Torres. Estaban alumbrando. Muy bien. Volvieron a recobrar la luz, ¿no es cierto? Y volaron en lo alto y se veían unas lucecitas chiquititas que parecían estrellas. Vea, qué bonito este cuento de la luciérnagas hermosa. Vea, yo le cuento que acá donde yo vivo una noche también salí y decía, qué raro, yo veo unas luces como que se me acercaban, como que unas chiquitas y yo me asusté. Digo, uy, qué será, qué miedo. Y así, estaba con mi hijito y me dice, no mami, no te asustes. Y venía, veía que se acerca más, más, más hacia mí. Digo, y ahora, qué hacer eso, asustada. Mi hijo me dice, mami, son luciérnagas. Pero veía unos puntitos así de chiquitos les veía. Y yo decía, qué miedo, porque veía que se acerca una, dos, tres, cuatro. Y se me iban acercando de mí más, más. Y como estaba así, bien oscuro, después vi en el, en la cancha de fútbol que era, como ya era la madrugada, estaba oscuro, se veían unas chiquitas, qué bonito, como una lluvia, en verdad, de estrella. ¿Usted les ha visto a las luciérnagas? ¿Quién le ha visto? No. No. ¿No le ha visto? Es muy bonito, pero eso... No vi una tampoco, profe. No tampoco. Sí. Yo sí, una vez, yo sí había visto a los cienos. Yo solo vi, solo vi, solo vi, de noche, pero donde, de vacaciones, vi a los cienos. Claro, es que... Es que hay mucho, mucho, mucho espacio. Ya, eso, donde hay mucho espacio, donde hay bosque y todo. Miren, no, o sea, usted no la podría ver, porque eso sale como que en la madrugada y cuando está todo tranquilo, todo oscuro, bajita, es que es donde de vacaciones. Yo siempre me fui a la misa y veníamos de noche a las ocho. Y después, mi ñaño también estaba de vacaciones conmigo y justo mi ñaño dice, mira, ¿qué es eso que brilla? Y contesta mi abuelita que dice que son luciérnagas. Claro. Muchas. Qué linda, muchas, muchas, muy bien. Porque eran un espacio muy, muy, muy plano, muy plano. Ya, y se ve muy bonito. Vamos, a ver, Tami, mande. También, yo le doy la palabra, espérese un ratito, vamos, también. Yo me acuerdo que fue la finca y vi los yérganas. En la finca hay muchas plantas y vegetales. Ya, muy bien, en la finca hay muchas plantas y muchos vegetales. Vamos, Benjamín, gracias, mi hija. Yo una vez, o sea, estaba llegando de clases a mi casa porque yo estoy en el trabajo de mi mamá. Ajá. Ahí, ya yo estaba llegando y me bajé del auto y vi una luciérnaga y le llamé a mi hermano para que vea. Ya, muy bien, vea, algunos sí le han visto. Vamos, Emilio. 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 Yo, yo vi una luciérnaga cuando estaba donde mi primo Nico, pero no en su casa, en la casa de sus abuelitos. Tienen un, como un terreno que es súper grande, que tiene piscina y todo y ahí hicimos carnaval y todas esas cosas, pero nos quedamos hasta la noche. Ya. Y yo vi una luciérnaga. Ya, es hermoso ver eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros no sabemos, decimos, uy, qué serán esas luces, pero después que ya nosotros sabemos, qué bonito que es, se ve. Por cierto, profe, en otro día, en otro día, yo, yo encontré otra luciérnaga, pero sin brillar, estaba ahí en la cama. Oh, ya. Entró a la cama y mi ñaña se asustó. Ya. Que la dejamos. Ay, se asustó, a veces sí, al principio sí. Vamos, Brianna, Brianna, ¿quieres contarnos algo? Quiero decir, también, otra cosa. Ya, mire, Alan, a ver, vamos a ver, Alan, si ya el micrófono le arregló, vamos, Alan, ¿qué me quiere decir, Alan? Está levantado la mano. Así como me está levantando, Alan, la mano, levantamos la manito, pero no le escuchamos, dígale a la mamita que por favor le dé arreglando el micrófono, ya, listo, mire que se nos pasa el tiempo, nos hace falta el tiempo y usted ya tiene luego de esta hora educación física. Vea, entonces, vamos a terminar de decirle a la mamita que un día nos haga un videíto o yo también le voy a traer un videíto de cómo están las lucianas volando para nosotros tener más. Dijo, pero eso otra vez puede decir. Ya, le digo que nosotros vamos a ver en dónde está. Están las lucianas. ¿Listo? Eso, nada más. Es que profe está con el micrófono prendido y no deja escuchar. No está nadie con el micrófono prendido. Entonces, en la otra horita y ahorita nos vamos ya a descansar cinco minutitos a prepararnos para la hora de la hora.